¡Venga chicos! ¡Vamos! ¿Qué hacéis ahí escondidos? ¡Mira que San Jordi! Esto no es el Sabil, es el Kabil. Kabil. Sí, para que no os vea la murineta porque está de espalda a la vez. ¡Vamos! 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 Divinados! Guau Sabe dónde y cuándo, la vida nos dirá ¡Lo has hecho bien! Solo para los sueños, solo sabrás.